hola cómo están estamos aquí en un evento nos van a regalar un planner gratis y una línea tarotapones acabamos de llegar que es como se dice plan una agenda una agenda gratis estamos en un lugar que se llama liberty station de san diego y miren tengo el vestido que todos me han dicho que les gusta es vestido por si no sabía no es blusa enseñarles tu dedo de tu cirugía que hablamos del otro blog qué bello así para que vean ok les voy a enseñar la agenda que nos regalaron aquí gratis miren está bien curada yo agarré está grande y tiene como de a ver qué es esto y tiene stickers calcamonías y luego miren es como tiene como los los horarios de las cosas cosas son yo siempre he querido una agenda con esto porque si se me hace como es como google calendars se hace bien curada y tienen to do list porque tiene frases que según son motivadoras hizo lo que me llamó la atención muchísimo bien que al final de cada mes tiene como preguntas dice cuál es la cosa más memorable que has hecho en este mes pasado mes descríbelá cuáles son las tres lecciones más grandes que has aprendido estás feliz como cómo pasas tu tiempo si no qué pasos puedes tomar para ajustarlos el próximo mes como te ayuda a reflexionar esto nunca lo había visto en un plano y atrás tiene como hojas y cosas para que hagas ahí está estoy emocionada para usarlo yo tengo una chiquito pero quise una grande y también se lo agarró una grande y ahora lo vas a usar sí está bonito es negro y es como de la de pero no es de verdad les quería enseñar que esto que tengo puesto no es una blusa me lo puse en uno de mis vídeos y más de ustedes me dijeron que se verá bonito pero les quería enseñar miren es un vestido pero nada más que ahorita lo tengo puesto con este cardigan pues porque imagínense si no lo tengo puesto van a decir esta muchacha que es que se cree aquí estamos dando agendas gratis no va a ir al antro así que para que se vea más como presentable lo tengo así y para que no se vea tanto porque mira esto está abierto hasta acá abajo le pongo el pelo así como tipo para cubrirme y si no más creceros que es es un vestido no es una blusa y ya es todo 0057 lo ganamos yo estoy en el 80 ya está el ganadero ya que ya salimos del evento ese estaba haciendo una rifa pero no ganamos nada así que mejor nos venimos para acá y les quiero decir algo chistoso que me dijo salvador ahorita estaba diciendo que le quiero ser un modelo y lo ok pues y le dice y dijo me conformo con ser modelo hasta de los que salen en el catálogo de abon y les quiero contar que yo fui modelo yo cuando tenía 15 años mi fotógrafo de que me hizo mis fotos de quinceañera él puso mis fotos que me tomó para mí pues en la playa y todo eso lo puso como no nuestro portafolio necesariamente pero lo puso en una revista hay una revista donde muchos anuncios para y todo eso así que de acuerdo que lo vivo así que como la ven que fui modelo por un tiempo en una revista como de anuncios de un fotógrafo pero ahorita vamos a ir a comer a un restaurante que no he ido de que tenía 11 años y que son 10 años de la última vez que fui fui cuando me gradué de la primaria y es como un restaurante o sea todo el restaurante es el de los cincuenta como de eeuu son los cincuenta está bien curada tienen como un corvette se llama corvette diner tienen un corvette allí de los viejitos y hacen shows y música bien padre bien curada así que voy a enseñárselos y otra vez no esa parte no lo enseñan de la historia bien que enseñan lo alegre y todo eso pero no enseñaron el racismo y todo eso que sufrieron la gente afroamericana aquí en estados unidos o por cierto ahorita estamos en un lugar que se llama liberty station y tiene de hecho como les dije yo soy mesera y todo eso una vez me tocó trabajar aquí en un en un venue donde bien curado bien bonito bien moderno y pues si miren aquí es pero este edificio que está aquí es donde yo trabaje se llama para que vean dice está bien bonito o mira va a tener una algo adentro aquí caminando explorando y encontramos un lugar que se llama liberty public market y es como una copia del public market de seado que les grabé el que nunca pude pronunciar vamos a entrar nunca hemos entrado seguro es un lugar donde tienen como pues vendores venders cosas así según venden pescado quien sabe a ver mi primera vez como entrar pero lo vi en facebook así que a ver que tal es como de arte más bien si mira los lentes oh estos son tan cool oh estos son los espectadores they're called woody specks oh estos son muy bien puedes seguirme porque quiero uno eso es muy bien mira los lentes miren aquí tienen queso restaurantes es cierto es como un park market place es como un park market place pero pirata esta bonita wow miren nieve esto miren la línea que hay para la nieve pues que lo que que la regula lo que oh my god no puedo creer que nunca había venido aquí antes tienen empanadas argentinas mira los panes oh my gosh miren esto es un sueño miren tienen los cupcakes arriba de libros que suave miren aquí la pared está como tipo come o momento miren 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 hay c aim pasta miren 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 es insalada miren es insalada loco green es como comida rápida saludable todo este salvador es mi debilidad, me encanta todo lo que es como de pan todo dulce no puedo creer que jamás he venido aquí antes de salir yo tampoco nunca hemos venido aquí y tenemos a la puerta de la casa porque vivimos en san diego y tienen como lugar para comer y un bar, diferentes bares y restaurantes y ya nos vamos gracias y aquí afuera también me da miedo agarrarle su mano porque siento que la voy a lastimar pobrecito así que no me la hago así, o nomás el dejo que a mi me agarre la mano como él quiera oh miren también hay un lago aquí o que es esto hay barcos, pues todo lo tienen aquí a ver aquí ya nada te aviento? si ok, vamos pues salva, te empujo? ándale para el vlog, métete para que te uses como mi foto de portada y así agarro muchos views y muchos likes y lo voy a llamar lo aventé estoy jugando no manche que estas haciendo? quien soy que no se quien eres quien la haces así? tu yo? cuando? nunca? no la hago así que estas hablando? te estas remedando cuando le digo que me tome fotos que la voy a hacer mira mira una manta raye donde? 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 hay una, si es cierto oh dios ya se fue nunca había visto una más en sea world y en el acuario voy a enseñar como despegan los aviones wow estamos bien cerquitas es que aquí esta el aeropuerto bien cerquitas pero estamos viendo aquí y hay como hay muchos animales hay como cangrejos miren ahi esta había dos? que le paso al otro? ahi esta se metio se metio hay muchos renacuajos mira ahi esta hay uno en la orilla mira ahi ya lo ves? ahi ya lo vi quíscatelo 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 mira esta pudrida ok ahora si ya vamos a ir al restaurante que le estaba diciendo de los 50's por aqui debe de estar Corvette Diner estoy bien emocionada aquí es bellísimo está bien curada mira te trae un gorrito el mesero es bien curada y le dije que solamente íbamos a agarrar malteadas los dos y dijo ah esta bien es que no se como que para comer no se me antoja pero las malteadas se ven curadas voy a agarrar una que es como no se me escuchen una que es como de almendra y moja asi que se ve deliciosa y el agarró el salvador es muy aburrido no es cierto el le gusta lo que es básico tu es basic el agarró la de que era puro panilla no le gusta no le gusta la banana no le gusta el chocolate no le gusta se empalaga mucho pero yo estoy bien bien golosa y me como todo lo que es dulce me encanta me dijo que sabía café asi que le dije creo que hay bien esto malteada eh y que tal fe esta bueno o jaegis y siempre te sobra poquito se lo echan aquí en esta a x a x eh es que es de vainilla sabe como los del ya me habla del jaque de pausa esta mejor esta ya llego mi malteada miren y huele muchisimo café que piensas esta bien? no? es que no le gusta el café oye esta bien esta bien buena de que hablas tu? a mi se me gusto en el chocolate no de moca y que dijo? y almendra moca y almendra miren cumpleaños te cantan miren les dije que tenia un porver aqui un carro que bien curada andamos buscando que comer andamos buscando que comer bueno hace rato pues ya llegue a mi casa vamos a buscar algo de comer pero los lugares que queremos comer están cerrados todos queríamos comer comida china en un lugar en un lugar que siempre vamos como un negocio y esta cerrado y tuvimos que comer tereotis pero esta cerrado asi que estamos tratando de buscar algo en Yelp en la aplicacion esa para ver que podemos comer no se cerrado y todos los lugares que estamos buscando están cerrados todos los lugares que estamos buscando están cerrados ya por fin nos decidimos a comer mariscos o tacos de pescado mas bien esta con una carreta que esta aqui en la calle una carreta perdon una lonchera en la calle cuarta y min ya llegaron los tapitos cuáles son los míos? estos dos verdad? uno de camarón y uno de pescado terminamos de comer pero quede super llena pero ahorita vamos a hacer algo que a la mejor les voy a decir y van a decir que? que estan haciendo? es que bajamos el juego de pokemon y es pokemon go y basicamente es un juego donde pues no vas a estar sentado jugando necesitas andar caminando porque estan jugando si estan jugando es como se dice pues bajas la aplicacion y atrapas pokemon pero la aplicacion requiere que estes caminando todo el tiempo no puedes parar y porque vas caminando y luego los ves asi y pues esta suave asi que vamos a jugarlo aqui en el parque venimos al parque un ratito sirve para bajar la comida y para jugar ya veo una bola de muchachos con sus teléfonos y estan jugando tambien cuanto apuestan dice salvador no creo que haya ni una campaña que hizo obama ni michelle obama ni peña nieto ni nada que ayuda a combatir la obesidad que este juego porque veo gente caminando con el celular asi jugando y pues si para que no estes ahi de perdida no se ejercicio tanto asi como que oh va a estar corriendo pero es mejor estar caminando no estar haciendo nada vamos pues estas listo para jugar? yo soy el entrenador el mejor el mejor el mejor el mejor el mejor esta enseñando a mi voy a cerrar el carro wow vamos a jugar y pues no les puedo hacer vlog cuando estamos jugando pues porque como uso mi celular para hacerles vlog pues si oh les voy a grabar de perdidas cuando estes jugando miren para que vean ahi va enséñales tu tu screen con el brightness de arriba miren para que ahi esta el juego y ahi esta el pokemon en el racate ok ya voy a empezar a jugar asi que me despido por ahorita creo que hemos caminado como ya mas de una milla alrededor por todos los parques y las escuelas y todo aqui y si vamos a ir a buscar mas pokemon que los atrapaste tu yo atrapé un pikachu yo atrapamos los dos un pikachu ya se que los que ven estos me dicen estos que estan bien locos son bien un pilloto un rider no se ni que pero yo mas estoy los veo y los atrapo oh les quiero enseñar mi outfit miren esta blusa de como de b y estos shorts uuuu y estos zapatos miren les quiero decir algo sobre estos zapatos estos zapatos me han acompañado a un monton de estados me han acompañado pues aqui california a washington a texas a donde mas fuimos a nuevo mexico arizona a las vegas tambien nevada y me los voy a llevar a costa rica tambien para que oh si cierto me acompañaron al grand canyon un monton de lugares uy mira la luz se ve muy bien aqui ya hemos terminado nuestro excursion buscando pokemon ahorita vamos a buscar una pelicula vamos a ir al cine porque bajamos una aplicacion otros somos bien orativos no codos pero somos inteligentes con nuestro dinero bajamos una aplicacion porque estaba en instagram y vi ay estan sucios o es el sol creo que es el sol bajé una aplicacion y decía que cuando la bajas el primer es como una aplicacion que te enseña sobre las peliculas y todos los cines en tu area no se si la tengan en mexico pero aqui en estados unidos si funciona y la bajas y dice que tu primer pelicula sale gratis asi que muy bien nos vamos al vip mejor si o quieres irte al regular aqui si no se cual vamos a ver tal vez vamos a ver la de hay una que sale Zac Efron una nueva esa es la de something wedding mike wedding pues se ve chistosa que se sobre una boda y unas muchachas it's a dogs world o la de perros pets world pets world dogs world it's a dog la de pets world ok la mejor esta mmm no se vamos a ver que estas asistiendo oh del sol estas bien bonitas gracias 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 aqui vivi un muchacho que yo le gustaba si ya se ve ya sabes quien es si pero ya se caso ya tiene hijos y el otro pie tambien no ese muchacho que que el que yo le gustaba se llamaba no digas el nombre porque que tal si secretamente ve mis videos se llama no me acuerdo les voy a contar un chisme que ese muchacho yo le gustaba un monton osea estaban enamorados de mi pero yo andaba con ese muchacho y yo le decía yo tengo novio tengo novio era mi amigo como por 5 años 5 o 4 años y luego me acuerdo que de repente agarre una novia y tenían como 3 semanas y le iba a decir oh pues que bueno que encontraste es novia y pues le mando un mensaje y le dije oh pues era año nuevo le dije feliz año nuevo que que bueno que encontraste es novia que todo este bien me dijo ah si muchas gracias y todo eso y después el siguiente día quise ver el mensaje que el me mando y le pique a su perfil y me borro su novia celosa tenia 3 semanas de novios y me borro y dije mendiga muchacha le dije yo lo conozco por 5 años y tu lo conoces por cuanto un mes y me borra ya no le hablo total quien sabe ya se casó ya tiene una hija creo que tenia como 2 meses juntos y ya la embarazo pero si eso fue una historia del pasado nomas les quería contar historias del futuro historias del futuro quien sabe podemos hacer una pero no es historia entonces ah si es cierto que mensas tu ay dios mio y como saco curasasas en la escuela no es cierto estoy jugando y tengo que poner el cinturon no me lo puse y es muy peligroso asi que ustedes siempre ponganse el cinturon y como molesta el sol interrumpe mi vlog ok pues los veo cuando ya les cojamos la pelicula y estamos en el cine se me gusta el cinturon y se me gusta el cinturon el primer look de la pelicula se empieza aquí soy Maria Menino de la primera look de la pelicula de la pelicula pero si me divertí un montón con Salvador espero poderles compartir muchos más días en el verano y como siempre nos vemos en el próximo vlog bye y luego comer este pedazo de pizza chau 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 chau